¡Hola! Bienvenidos a Reto Bilingüe, el canal para padres hispanos educando a hijos bilingües. Episodio número 2. Tema. ¿Cuánto tiempo necesita nuestro hijo escuchar el segundo idioma? ¿Sabían ustedes que la semana 25 de gestación en un bebé ya está desarrollado el oído? Es decir, que nosotros si queremos desde la semana 25 en el embarazo, nuestro bebé está listo para escuchar al mundo y nosotros ya podemos empezar a hablarles en un segundo idioma, porque su oído ya está maduro, ya podrá escucharnos. Claro, dicen que el bebé adentro del vientre escucha 20 decibeles menos, es decir, nuestra voz más o menos se encuentra alrededor de unos 60 decibeles y el niño alcanza a agarrar como unos 20 decibeles menos, es decir, como 40 decibeles. Entonces, pues hay que hablarles normal y que lo que se encuentra en nuestro exterior, si queremos que lo escuche, pues también no tiene que ser muy bajito, tiene que ser un nivel más o menos adecuado, al mismo nivel de nuestra voz, o si se puede un poquito más, para que pueda escuchar. Bueno, pues les cuento que un día escuchando a Patricia Kuhl, que es una profesora del Instituto of Learning Brain Sciences of the University of Washington, de la Universidad de Washington, es una profesora de lenguaje que ha hecho varios estudios en los niños. Y bueno, resulta que ella nos decía la otra vez que los niños nacen con una capacidad impresionante de poder distinguir diferentes tipos de sonidos, incluso hasta 800 variedades de tipos. Parece ser que cada idioma tiene como 400 sonidos fonéticas, que eso es lo que hace poder distinguir entre un idioma y otro idioma, pero los niños cuando nacen, nacen con esa capacidad de poder distinguir los dos tipos o tres tipos o cinco tipos diferentes de fonética. O sea que ellos desde que nacen pueden distinguir perfectamente cualquier idioma. Es decir, nacen ya siendo ciudadanos del mundo, entienden perfectamente todos los sonidos, los distinguen todos, obviamente lo que no entienden es el significado y cada uno de los sonidos, pero pueden distinguir perfectamente entre un sonido y otro sonido. Bueno, ¿qué quiere decir con todo esto? Es que los bebés cuando nacen y con esas capacidades, los primeros siete años de vida, su cerebro está a su máximo potencial. Entonces es el mejor momento de adquirir un segundo idioma y es el mejor momento de estar educando nuestro oído. O bueno, no de nuestro oído, a la oída de nuestros hijos. Entonces el otro día me preguntaba, bueno, ¿cuánto tiempo tiene que escuchar mi hijo el segundo idioma? Si yo quiero que hable como nativo, o sea, el lenguaje sea como mi lenguaje materno y su exterior, pues yo creo que tiene mucho que ver en el tiempo en que le estoy brindando ese segundo idioma. Es decir, en mi caso, el niño, la mayor parte del tiempo ahora que está en la escuela, desde que está en preescolar, está todo el tiempo escuchando inglés. Entonces más o menos afuera está escuchando como ocho horas inglés. Pero cuando llega a casa, también se echa otras ocho horas o menos, posiblemente seis horas, escuchando español. Entonces, digamos que eso lo empieza a convertir un poquito balanceado. Pero en el momento en que yo digo, quiero introducir un tercer idioma, por ejemplo, en el caso del alemán, mi pregunta es, ¿y cuánto tiempo es suficiente para que el niño todos los días se esté escuchando ese segundo o tercer idioma? Y bueno, resulta que el otro día estaba platicando con una muchacha de la India. Esta persona hablaba cuatro idiomas. Entonces me decía que en su casa hablaban un lenguaje, un dialecto de la India, que no es el oficial, pero ellos escuchaban un idioma en casa por los papás. En la televisión, el Hindi creo que es el idioma oficial, se escuchaba en la televisión. Y por otro lado, en la escuela escuchaban el inglés. Y en casa, papá y mamá hablaban un idioma diferente. Entonces, papá les hablaba en un idioma, el papá les hablaba, la mamá en otro idioma, en la televisión escuchaban otro idioma, y en la escuela escuchaban el inglés. Entonces, ella creció escuchando los cuatro idiomas, y yo le decía, bueno, ¿y cuánto tiempo crees suficiente que escuchabas cada idioma? Y decía, pues más o menos con el tiempo que yo estaba conviviendo, por ejemplo, con sus papás, con la televisión, que incluso el que más escuchaba menos, digamos que el minoritario, era un poco más la televisión. Y me decía, pues al menos eran unas dos o tres horas diarias que estaba escuchando ese otro idioma. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, pues posiblemente tenga un poquito de sentido, porque cuando tú vas a una escuela bilingüe, o una escuela que te quiere, este, no bilingüe, simplemente una escuela que te quiere enseñar otro idioma, te dicen, si quieres el curso intensivo, tómalo, que sean dos horas diarias como mínimo. Entonces, pensé, bueno, ¿por qué no? Posiblemente dos horas sean para empezar suficientes con mi hijo, este, para introducir el segundo idioma, en este caso, el tercer idioma, este, pensando en que aprenda alemán. Y, bueno, he estado practicando con él, empezar a educarle un poquito más su oído, a estar escuchando más alemán. Pero, bueno, este, para el caso de los papás que hablan español y quieren que sus hijos hablen inglés, pues, bueno, yo les podría decir que si tú vives en España o vives en México o en Guatemala o en cualquier parte del país hispano y que sabes que su entorno completamente es el español, mi mejor sugerencia es que no te limites nada más a unas dos horas, es decir, este, trata de crear todo un ambiente en el segundo idioma, en el inglés. Es decir, pon televisión en inglés todo el día, pon radio en inglés todo el día, pon reglas en tu casa. Una de las reglas en mi casa es que, por ejemplo, la televisión es en español. ¿Por qué? Porque afuera es inglés, en casa hablamos español, entonces quiero que la televisión sea en español. Este, lo mismo pueden hacer ustedes. Una de las reglas de tu hijo es, si vas a ver televisión, va a ser exclusivamente en inglés. Y eso cambia completamente el panorama. Este, es importante que lo hagan desde que nacen los bebés. El escuchar, 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 empiezan a entender, o bueno, agarrar toda esa fonética de cada idioma. De acuerdo a esta profesora que les decía, este, nos hablaba que los niños, bueno, los bebés cuando nacen, empiezan a agarrar todos los sonidos, toda la fonética, pero toda aquella fonética, aquel sonido que no se dio, o que no se habló, en su aprendizaje, lo empezaron a descartar. Entonces, llega un momento en que el niño se está preparando para su primer o segundo idioma. Es decir, si tú le hablas español, cuando le hables una frase en inglés, lo más seguro es que si su cerebro no la captó, o no la agarró durante los primeros siete años de vida, esa frase en inglés simplemente no la va a entender, no la va a decir como, ¿qué dijo? Cosa que nos pasa mucho a nosotros, ¿no? De repente, a mí, si me hablas en chino, pues yo todo lo que oiga en chino me va a parecer lo mismo, ching, 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 así como que dices, pues es igual. Y en realidad no, hay una gran diferencia entre un sonido y otro sonido. Y esa diferencia sí la pueden hacer los bebés. Nosotros ya no, porque ya pasó esa etapa de nuestro cerebro, esa madurez que agarró y que descartó todo ese montón de sonidos que no agarró en sus primeros siete años de vida. Entonces, por eso es importante ahorita, es el momento de empezar a introducir más idiomas. Y algo que también se van a dar cuenta es que en el tiempo los niños van a ir creciendo y van a entender las caricaturas, van a entender la televisión, todo en otro idioma, independientemente que no lo hablen perfecto, pero lo pueden ver y lo pueden estar disfrutando. Pero no vas a tener ninguna reacción de que te diga, no mamá, no me pongas caricaturas en inglés porque no les entiendo. O no, no me las pongas en español o en alemán. O en chino, porque no entiendo. Si tú lo haces desde ahorita, si tú dices, bueno, quiero que mi hijo sea trilingüe y le estoy poniendo televisión en inglés, televisión en francés o en chino, el niño va a empezar a distinguir esa fonética, esos sonidos. Y es súper importante que lo hagas en los primeros años de vida. Y qué mejor, que lo hagas desde el vientre material. Bueno, pues espero que les haya gustado el tip y espero que les haya gustado el consejo. Cada semana trataré de hacer un video nuevo de las experiencias que he estado viviendo. Y como les había dicho, si quieren ponerse en contacto conmigo, por favor, háganlo. Aquí abajo les voy a poner un poquito de dónde me pueden contactar y que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya después les platicaré un poquito más de lo que estoy haciendo yo con mi hijo, que es parte del aprendizaje también del segundo idioma. Pero, como les decía, si se quieren comunicar conmigo, adelante. Si tienen experiencias que compartir, por favor, háganlo. Pueden hacerlo aquí en la sección de comentarios, en la parte de abajo. Y si no, también me pueden escribir y si quieren que hagamos una entrevista vía Skype, yo sería encantada para poder compartir todas sus experiencias. Que estén bien, les mando un abrazo, saludos, bye. Nos vemos en el siguiente video.